¿Cómo andan banda? Yo soy Talen de Siguiente Nivel y aquí les traigo un nuevo video de noticias e información el cual creo que les va a interesar mucho ya que es acerca de un juego que no sé ustedes pero yo creo que la gran mayoría estamos esperando este juego si no es que todos y ya están viendo el título Grand Theft Auto V o como mejor nosotros lo conocemos GTA V es un juego que promete mucho banda, un juego muy esperado por todos y bueno aquí les traigo las pocas noticias que han dejado saber Rockstar Games que es la compañía que produce este juego de GTA hay muy pocas noticias acerca de GTA V por eso es que decidí subir este video a lo mejor algunos de ustedes ya sabrán pero hay otros que inventan pura tontería de que Chuck Norris va a venir en el juego y que al final Spider-Man Z aparece o yo que sé que tonterías tanto inventen así que probablemente la mayoría de las cosas que hayan escuchado sean fake banda no se desilusionen pero por eso es que hice este video para informarles que es lo más importante de GTA V y que no les vean la cara banda y bueno aquí esta foto es muy importante ya que fue la primera foto que Rockstar Games nos dio a conocer acerca de GTA V o sea la primera noticia fue prácticamente en esta foto la primera noticia importante y lo principal de esta foto es que no solamente es un helicóptero normal que dicen, hola de que chingo vamos a poder seguir volando ¿no? bueno si van a poder seguir volando pero eso no es lo principal de lo que queremos saber lo principal es lo de atrás como pueden ver el paisaje está muy bonito y eso pero la ciudad en la que estamos volando se llama Los Ángeles California pero aquí en GTA V se va a llamar Los Santos esta es la ciudad en la que se va a desenvolver la mayor parte de la historia de GTA V en Los Santos y otra de las cosas muy importantes que ahorita más adelante en el video van a saber es estas nubes, vean con atención las nubes el motor gráfico de las nubes ha cambiado muy muy grande han hecho grandes diferencias en el motor gráfico de las nubes no sé por qué se enfocaron tanto en las nubes ni yo sé por qué supongo que uno de ellos es religioso y piensa que en una misión Dios va a bajar con nosotros a darnos la mano o no sé pero le han quedado mucha dedicación al motor gráfico de las nubes nos dijeron que vamos a ver un cielo casi realístico un cielo muy muy realístico las nubes se van a mover también muy realísticas va a haber nubes que se van a desvanecer mientras estemos jugando aunque no creo que muchos cuando estemos jugando vamos a voltear a ver el cielo y las sombras también, las sombras van a ser muy notorias en el juego y la segunda imagen es otra de las fotos que nos dieron a conocer y es un tipo solamente sentado en un área suburbana de GTA V bueno y en resumen lo que tienen que saber señores acerca de GTA V para que no les cuenten, que no les digan aquí está lo principal que deben de saber en general el juego de GTA V va a estar siendo desarrollado y producido por Rockstar Games Norte o sea el norte de Rockstar Games y la compañía que lo va a lanzar y publicar se llama Rockstar Games esta compañía tiene grandes juegos y su serie principal es la de Grandefauro Grandefauro perdón, esta es su serie principal de Rockstar Games y el juego va a ser lanzado por ahí de 2012, por ahí de 2013 hay algunos rumores de que sea en 2012, en diciembre de 2012 hay otros rumores de que sea por ahí de enero, febrero, marzo la verdad es que no han dicho fecha exacta pero lo que muchos dicen y lo más seguro es que sea por ahí de febrero por ahí de 2013 estemos jugando este juego así que lo siento a toda la banda que le quería pedir a Santa Claus a los reyes este juego de GTA V no van a poder, así que vayan haciéndole otra cartita a Santa Claus porque no creo que salga en el 2012 otra de las cosas importantes es la historia la historia del juego nos relata en el trailer que vimos el tipo que nos narra la historia del trailer es un tipo que se mudó a la ciudad de los santos en busca de una mejor vida buscando dejar su pasado criminal atrás esto es lo único que sabemos de la historia de lo que va a ser la historia hasta ahorita y pues me parece bien la típica historia de Dr. Robert que mató a Talent por trolearlo demasiado lo metieron a la cárcel, se salió y buscó moverse a otro lugar para olvidarse de Talent y el personaje principal señores no han dado grandes noticias, solo hay una noticia y la verdad es que no nos dice nada esta noticia y como pueden ver aquí en la imagen el actor de la izquierda se llama Ned Luke es un actor este actor es el que hizo la voz en el trailer y como pueden ver casi está idéntico ahí en el juego y es lo único que sabemos que este va a ser el personaje principal este que vemos en la foto no sabemos ni como se llama desmentimos que es Chuck Norris no va a ser el personaje principal es este actor y es lo único que sabemos que la voz la va a ser este actor y es lo único que se dio a conocer señores otra de las cosas importantes es las armas hay una gran 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 posibilidad de que podamos personalizar nuestras armas en GTA V como ponerle silenciador, lanzagranadas ya que en el trailer nos muestran dos AK-47s una la están disparando, se escucha el balín como le están dando duro y en el otro se escucha el silenciador, el Pym se escucha, así que hay una gran fuerte posibilidad de que podamos personalizar nuestras armas y por último banda en la tecnología, como les dije el motor gráfico está actualizado no van a notar grandes cambios así de wow o sea no va a haber grandes cambios tan 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 diferentes pero si está actualizado muy bueno para los que juegan en HD van a creo que van a disfrutar este juego mucho los que juegan con HD los que juegan con cables de componente también y los que juegan en la estufa de su casa pues solo les digo paciencia pero está muy muy bueno el motor gráfico que van a poner algo bueno y como les decía los efectos en el cielo es lo que más dan a conocer lo que más notorio nos está dando a conocer que vamos a ver un cielo mucho más realístico el cielo más realístico que hemos visto en las series así lo ponen y bueno promete mucho este cielo la verdad es que no quiero estar mirando mucho tiempo el cielo así que eso es todo banda esas todas las noticias que sabemos por lo mientras es pequeña información pero por lo mientras esto es todo señores y no se crean banda eso no es todo también le faltó el multiplayer que es algo que muchos de ustedes también van a querer saber el multiplayer banda va a estar igualito bueno más o menos semejanza al multiplayer de Max Payne 3 y va a soportar también en Max Payne 3 los clanes banda que esta vez no son clanes esta vez se llaman Crews ¿qué es un Crew banda? pues un clan como mucho lo conocemos pero con forma bonita con un nombre acá sexy de pandillero un Crew este Crew ustedes lo pueden formar y hacer lo que quieran en la página de Rockstar Games pero el servidor para los Crews se llama Social Club este es el servidor para los clanes así que si ustedes ya tenían un clan en Max Payne 3 o en Red Dead Redemption o en algunos otros juegos de Rockstar Games van a poder mover su clan hacia GTA 4 van a poder continuar la historia de su clan van a poder seguir subiendo el nivel de su clan y si no lo tienen pueden volver a ser un nuevo clan o empezar un clan desde cero en GTA 4 banda GTA 5 perdón que trolazo GTA 5 denle like al video si ya sabían si no sabían para que no les cuenten sus amigos para que no los chonen ya aquí lo saben suscríbanse aquí en la partecita de arriba suscríbanse porque estaré subiendo más videos de noticias acerca de Halo 4 Black Ops 2 GTA 5 y otros juegos que nos puedan interesar como Watching Dogs no Sleeping Dogs no Sleeping Dogs Watching Dogs y estaré subiendo más videos más Minecraft lo que sea que ustedes me pidan estaré subiendo así que suscríbanse denle like pásenlo con todos sus amigos yo soy Talent y nos vemos en el siguiente video